Atención a esta noticia que dice que Barrabés, el caso de Goña Gómez, Barrabés diseñó, atención, ahí lo tenemos, Barrabés diseñó un bacalúa para la República Dominicana tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Joder, ¿lo voy a repetir? Diseñó un bacalúa en la República Dominicana tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Perdona que me vuelva a referir a mi experiencia profesional. Yo cuando empecé a ejercer, empecé a ejercer para inmobiliarias, que luego dejes ese estado porque no me gustaba nada. Y entonces construían 16 viviendas, yo redactaba un contrato de venta de la vivienda y claro, lo cobraba 16 veces porque había que cambiar el nombre. Bueno, pues esta gente tiene un proyecto bacalúa ese, pero lo van repitiendo en la República Dominicana, en Venezuela, donde sea. Pero esto es importante porque aquí está, de nuevo, la Organización Mundial del Turismo, está Leticia López, está Barrabés, está Globalia y está Aldama. Y está la República Dominicana. Y está la República Dominicana. Porque hay República Dominicana. Que, por cierto, colaboró con los proyectos de Begoña Gómez también. Son la beauty del sistema, la beauty del régimen. Ustedes, con todos estos elementos, ¿qué piensa que puede haber en República Dominicana? Que esto es obsceno, esto es una obscenidad ya, o sea, esto ya es que clama al cielo. Es que dices, es que es la inmunidad se convierte en la impunidad. A ver si lo decimos, claro. Yo ya no sé lo que podrá salir de esto porque luego, si sale la República Dominicana, Javier, ya ni los tribunales españoles. Claro, eso es un país oficial, ahí lo que habría que entrar es ver cuentas. Ahí tiene que haber más dinero de lo que hay en el Banco de España. El oro del Banco de España ya no se lleva a Rusia. Se lleva a la República Dominicana y ahí seguro que encontraremos las joyas que la gente tiene en sus cajas de depósitos en los bancos. Porque es que, sinceramente, son todos. Y todavía está sin responder los vuelos que se hace desde el gobierno o para gobierno a la República Dominicana constante. Tenía diez días. Tenía un ultimátum de transparencia para poder decir cuándo Begoña Gómez estaba utilizando esos vuelos, dónde iba con esos vuelos, si iba acompañada con Sánchez, si iba sola, etc. Si el gobierno de España no traslada esa documentación a transparencia, ¿ante qué nuevo delito estaríamos? Bueno, no. Lo que sucede en estos casos normalmente es que el gobierno deniega continuamente esta información que luego los peticionarios de transparencia tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o a la Audiencia Nacional a solicitar que por parte de la autoridad judicial se obligue al gobierno a facilitar la información. El gobierno luego lo que hace es facilitarla parcialmente, no te lo da todo, te da lo que quiere. Y al final es un procedimiento que es que se alarga en el tiempo. Pero además comprendamos cómo funciona esto de transparencia fiscal. Yo hace muchísimos años yo trabajé en un ministerio y no existía una sección que existe ahora, parece ser en todos los ministerios, que es una oficina para las respuestas de preguntas a las cortes y transparencia fiscal. Es decir, antiguamente cuando alguien en las cortes o un juzgado pedía información, pues el responsable del servicio hacía un informe y mandaba esa información. Ahora todo eso pasa por una oficina que lo que se dedica, entiendo yo, es a maquillar. Entonces el jefe de servicio dice, mire, hicimos esto y esto y esto. Entonces llegan ahí los maquilladores. ¿Quién la nombra? ¿Quién la nombra a la oficina? Es que este es el tema. Entonces aquí todo ya es una mentira, no hay naturalidad ninguna. Por eso a lo mejor Sánchez quería declarar por escrito. Dice, bueno, y luego me lo escribirá cualquiera que tenga por aquí, que sepa escribir bien sin decir nada. El de parte. Claro, claro, el que le escribió la tesis o algo de eso, que lo tiene ahí en oculto de negro que se dice, pues igual.